Ya, ¿estamos listos? Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, estoy aquí con... María Fernanda Cardón. María Fernanda y con Don... Sí, mamá. ¿Eres mamá perfecta? No, claro que no. Pues, perfecta no, porque uno tiene sus defectos. ¿Y en qué fallas? En la paciencia. Me encantaría dedicarle mucho más del tiempo que tengo. Un poquito más de exigencia. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no, Jim, te metes en esta cabina que tenemos aquí al lado y yo me quedo un ratico con Jervis y hablamos una cosa, ¿vale? Ya nos vemos ahora. Chao. ¡Córrase, guardiel! ¡Córrase, mañana! Ahora sí quedamos los dos hombres, ¿cierto? Sí. Tu mamá no nos va a oír nada de lo que vamos a hablar acá. ¡Aso! ¿Tu mamá es muy brava? Sí. A veces cuando yo no hago tareas, porque a veces se ensucia un poco la cama. ¿Qué le cambiarías a tu mamá, honestamente? Quiero que me lleven al barco, pero nunca quieren tiempo conmigo. A veces está muy ocupada. Yo me pregunté, ¿para qué es esto? Ah, eso vamos. Por ejemplo, vamos a hacer una primera. Que tu mamá tenga más tiempo para ti, ¿te gustaría? Sí. Es el botón azul. Vas a oprimir el botón azul y bajas la palanca. Eso. Y baja la palanca. Y ya para allá. Perfecto. Todo eso lo está entrando a tu mamá para que cambie. ¿Listo? Entonces, que no nos regañe mucho, vamos al amarillo. Oprime el rojo para que la mamá no acueste tarde. ¿Les quieres comer dulces? Aprime ese botón. Dale. Vamos a oprimir el verde espinaca para que nos quiten la verdura. ¿Seguro la quieres cambiar? Bájala, palanca. Bájala, bájala. O sea, lo que vamos a ver ahorita es que sale tu mamá completamente diferente y con esos pensamientos nuevos. Por favor, Úrsula, sal, que Jerónimo quiere hablar contigo de todos los cambios que hicimos. Un aplauso para Úrsula. Hola, Úrsula. Hola. María Mónica, puede salir que Juan José ya quiere unos cambios y acá está la mamá nueva de Juan José. Hola, ¿cómo estás, María Mónica? Siéntate, por favor. Julián, gracias. ¿Cómo estás? Cierra, cierra, tranquila. Gracias. Hola. La mamá de Don Jero. Hola, Jín. Don Jero, hola. Siéntate acá. ¿Ves a ti, un cierro aquí? Exacto. Muy bien. Bueno, Gloria, hablábamos con Vicente, pues que él quiere que hay unos cambiositos para que tú seas la mamá perfecta. Sí, vamos a compartir más tiempo juntas. ¿Puedes jugar más tiempo? Claro que sí, voy a jugar más contigo, ¿vale? ¿No la vas a regañar? No, ya no más. Gerardos dulce, chocolate, gaseosa. Bueno, yo creo que con esas condiciones y con todo ya está cuadrado. Jerónimo y Úrsula, la mamá perfecta, se puedan ir a su casa tranquilamente. Un aplauso para ellos. Gracias, Gloria. Gracias, Vicente. Bueno, hasta luego. Vamos, mi amor. Vicente, ¿qué pasa? Úrsula, hacemos una cosita. ¿Me esperas un minutico adentro y hablo una cosa con Jerónimo? Bueno. Ven para acá. Ven, mi amor. Ya, ya te lo saco. Ok. ¿Tú no estás muy contento con la mamá nueva? No. ¿Y por qué? No, es que está diferente. ¿Es la mamá mía? ¿Sí es tu mamá? Me gustaba mi mamá de antes. No. Yo no quiero ir. Yo no lo vi. Respira. No, yo quiero así. Pero esta es la mamá perfecta, ¿o no? No. Entonces, ¿cuál es? Mi mamá. ¿Y no importa que ella te regañe? No. La podemos hacer normal. A ver, si movemos todos los botones al tiempo, yo te digo cuándo bajes la palanca. ¿Me ayudas? Ajá. Vamos a solucionarlo, a ver si se puede. ¿Listo? Sí. Quédate ahí, entonces lo haces. ¿Listo? Yo te digo cuándo. Mueve todos los botones, todos los botones. Vamos al tiempo. Sí, está luego. Dios, abrazo y de eso la mamá. ¿Por qué? ¿Tú me gustó? ¿Eso sí te gustó? No, no sabe. ¿Qué pasó ahí? ¿Te quedas con esta mamá? Sí. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo, hasta que esté viejita. Te amo. ¿Es la mamá perfecta? Que tu mamá perfecta es la tuya. ¿Quién es la mamá perfecta, Muestra? Esta. ¿Cómo amar a nuestras madres? ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí? Los que no levantan la mano, ¿de dónde vinieron? Todos somos hijos. Todos los que estamos aquí somos hijos. Con una buena o menos buena experiencia, pero todos somos hijos. Mira qué interesante este pasaje, que seguramente lo has leído en otras ocasiones, o lo hemos usado en otros pasajes también, en otros mensajes. María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, está siendo testigo de la crucifixión de su hijo. Debe ser una experiencia, o debió haber sido una experiencia tremenda. Es como que hoy día una madre vea que matan a su hijo, o que llevan a la cárcel a su hijo. El sufrimiento de madre debe ser tremendo. Y yo he tenido esa experiencia con algunos de nuestra congregación. Cuando hay una separación física de esos hijos o de esas hijas, hay un sufrimiento. Ahora imagínate a María frente a la cruz, con un hijo crucificado, que está siendo muerto. Puedes imaginarte cómo se sintió. Puedes usar tu imaginación, aunque no lo podamos vivir o experimentar. Jesús, en ese momento que ve a su madre ahí, al pie de la cruz, la mira y le dice, Madre, es ahí tu hijo. A Juan, el discípulo amado. Quiero aclararles que el hijo, el discípulo amado, lo escribe Juan nada más, en su evangelio. Así que no es que Jesús lo amaba más que los otros, ¿no? Pero bueno, lo llama de esa manera, y se dirige a su madre y le dice, Deja que Juan tome mi lugar como tu hijo. Mira que tremendo. En otras palabras, eso le estaba diciendo. Y toma la responsabilidad Juan, con esa madre, que está adoptando por mandato de su Señor Jesucristo. La tradición cristiana habla que toda la vida de Juan, hasta la muerte de María, la estuvo cuidando. Eso dice la tradición. Apunta que hasta la muerte de María, estuvo siendo cuidada por Juan. Imagínate lo que estaba recibiendo como responsabilidad en ese momento Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, en su naturaleza como Dios, ve por toda la creación. Pero como hombre, estaba viendo por su madre. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? Yo quiero que la vivamos en esta tarde, y que observemos aquí, en esa cruz, cargando todos los pecados de la humanidad. Que él tenía que distraerse de otras cosas, y no estar pendiente solamente de aquella mujer, de aquella buena mujer. Una mujer que tenemos que pensar, que no solamente es la que leemos en la Biblia, y la mencionamos, o la nombramos como la madre de Jesús. Y nos olvidamos de eso nada más. Esta fue una madre, una madre como muchas madres que hay aquí. Una madre que cuidó de ese hijo. Porque Jesús, es Jesús humano, porque la Biblia establece que Jesús fue todo divino y todo humano. Así que en su humanidad, siendo como nosotros, creció como un niño, creció como un joven. La Biblia no da muchos detalles sobre eso. Nos presenta algunos panoramas de Jesús. Jesús, por ejemplo, cuando se aparta de sus padres y no lo encuentran, porque ahí iban de regreso después de ser emparentados, o después de ser, perdón, ¿cómo se llama cuando ponen sus nombres? Empadronados, perdón. De ser empadronados, ya iban con toda la familia, toda la familia de Jesús, toda la familia de María, regresaban de esa ciudad y dice en la Biblia que después de tres días se dieron cuenta que no estaba Jesús. Empezaron a pensar, bueno, seguramente va con otros parientes. Recuerda que antes se viajaba con burro o con camellos. Iban muchas familias, muchas personas. Ahora, yo me pregunto, mamás, ¿te olvidarías por tres días de tu hijo? ¿Te olvidarías que tu hijo va de viaje contigo? Solamente aquel de la película, ¿no? Dejo malón. Yo, cuando leí eso, me vino un pensamiento. Espérate un momento, para mí, María es casi perfecta. María, la madre de Jesús. ¿Cómo es que se le olvidó su niño? Y yo hice mis propios pensamientos, ¿no? A lo mejor ya tenía los otros hijos, porque la Biblia dice que tiene otros hijos. A lo mejor ya tenía otros hijos, ya Jesús estaba grandecito, la Biblia dice que tenía unos 12 años. Entonces, a lo mejor estaba atendiendo y cambiando pañales de otros mientras su hijo se le fue con los primos o estaba en algún otro lugar. Nosotros sabemos, porque hemos leído la palabra de Dios, que lo encontraron después de tres días sentado con los maestros de la ley, los maestros de las Escrituras, discutiendo con ellos la sabiduría, aprendiendo de esos maestros, con los fines que ya nosotros conocemos en el futuro cuando leemos los evangelios. Pero volviendo a esto que estamos viendo, este hijo que está preocupado que su madre no quede sola. Este hijo que sabe que se va a ir, que va a fallecer, que va a morir, va a morir en esa cruz, pero quiere que su madre esté cubierta, que esté protegida. Esta es una responsabilidad para nosotros como hijos, siempre pensar en el bienestar de nuestras madres. Déjame decirte también, no puedes deliberadamente estar mal con tu mamá y bien con Dios. No puedes. Si estás mal con tu mamá, no puedes estar bien con Dios. Porque Dios ve con especial cariño a las madres. Es porque Dios les ha permitido engendrar, dar vida a la mujer. Y cuando vemos a una mujer, que muchas de estas mujeres ya no solamente son madres, sino esposas también, que producen hijos en un matrimonio, necesitamos entender que el corazón de Dios es el cuidar a estas mujeres. El corazón de Dios es que entendamos nosotros los hijos que Él ha valorado a la mujer para que pueda procrear, para que pueda traer vida a este mundo. Así que hay muchas maneras de amar a la mamá. Hay muchas maneras de amar a la mamá. No sé si te va a quedar alguna de estas. En los años que te hablo para la mamá, te cuelgo ahí en tu corazón algunos conceptos y algunas ideas de cómo cuidar de la mamá. Hoy yo quiero decirte cómo puedes amar a tu mamá. Yo quiero traer el pensamiento para aquellos que a lo mejor han sufrido una decepción por una madre que no fue tan buena como esperaban. Tal vez una madre que por la razón que fuera no estuvo allí. Una madre que abandonó, una madre que se fue. No lo sé. A lo mejor tiene esa situación en tu vida, pero de todas maneras es tu madre. Y si no fuera por ella no estarías aquí. ¿Están aquí, amados? Entonces hay varias maneras de amar y de mostrar el amor. En primer lugar, ama a tu mamá verbalmente. Ama a tu mamá hablando, diciéndole. Los hombres, y permíteme hombre que diga esto, nos cuesta mucho expresar verbalmente el amor. Nos cuesta mucho decirle a mamá, incluso a una esposa, te amo. Nos cuesta mucho, por las experiencias que hayamos tenido, algunos de nosotros tal vez nunca nos dijeron que nos amaban, nunca nos acariciaron, nunca nos abrazaron. Entonces nos cuesta ser expresivos también. Y mira, es especialmente importante para nosotros los varones aprender a decirle a nuestras madres, te amo mamá. Tal vez está aquí, yo sé de algunos de ustedes que tienen la gran bendición de tener a su mamá aquí mismo en la iglesia. Otros tal vez en su país, en alguna parte, o tal vez ya partió, ya están con el Señor. Pero de todas maneras, necesitamos aprender a decir que amamos a nuestras madres. Cuando un hombre quiere decir algo tierno o sentimental, pareciera que se le atragantaran las palabras. Nos cuesta a los hombres. Yo sé que hay excepciones, hay excepciones, hay hombres que sí son delicados, que sí les gusta decir, te amo, sí te quiero, estoy contigo, animar a su esposa, animar a su madre. Pero no todos los hombres, por lo general, el hombre le cuesta ser expresivo en estas palabras. Las palabras halagadoras, las palabras bonitas, no son parte del vocabulario del hombre, como que somos más parcos en esta palabra. Ahora mira que interesante, porque no nos hace menos hombres el ser cariñosos con nuestra madre. No te hace menos hombres, no te hace menos hombres decirle a tu mamá, te amo. Reconocer en tu mamá que es todo para ti. Reconocerle las virtudes que tiene. Yo sé que hoy día es un poco difícil porque el modelo que aprendimos no es el modelo que enseñamos muchas veces. Y nuestros hijos están viendo tal vez un modelo difícil de expresiones de afecto, expresiones de cariño. En un periódico aparecía una historia de un hombre que escribió lo siguiente, y te lo voy a leer. Dice este hombre, Me enlisté en el ejército poco después del ataque de Pearl Harbor, 36 días después me encontraba con rumbo a las Filipinas, pero las Filipinas cayeron bajo los japoneses y fuimos desviados a Australia. Once días después de haber llegado, conocí a la mujer más linda del mundo. Y en nuestra primera cita le dije que me casaría con ella. Y así lo hice 18 meses después. Escuchen. Después de más de 57 años de casados y dos hijos, mi amada Mary murió cinco días antes de Navidad. Aunque acordamos que nuestras cenizas iban a ser regadas en las montañas, me encuentro que no puedo separarme de ellas. Cuando mi Mary estaba con vida, frecuentemente me decía, no sabes cuánto te amo. Y yo respondía, yo también. Nunca dije te amo. Ahora sus cenizas están en mi recámara donde varias veces al día le digo cuánto la amo. Pero ahora es demasiado tarde. Aunque le escribo poemas, todavía no puedo mencionar las dos palabras que más deseaba escuchar. Cuando mi amada estaba muriendo, le dije, no hay palabras suficientes para decirte cuánto te amo. Unas horas más tarde, ella contestó susurrando, esas son suficientes. Y murió. El hombre concluye diciendo, la razón por la que escribo esto es para urgir a los hombres a que expresen sus sentimientos mientras su amada, su madre o su esposa, está con vida. La verdad es que nuestras madres y esposas necesitan escuchar de nosotros que las amamos. Qué importantes son para nosotros. Miren, déjame abrir mi corazón, porque mientras yo estoy sentado allí, cada año, cada año, en esta celebración, cómo envidio ustedes que tienen a su madre. Yo no tengo mamá, ustedes lo saben, mi testimonio cuando lo he contado. Mi mamá murió cuando yo tenía 48 horas de nacido. Entonces, yo tuve que aprender a celebrar este día. Yo no sé qué es celebrarle a la mamá. Pero me goso cuando pasan aquí estos jóvenes y pueden decir cosas hermosas de su mamá. Aunque entremezclados estén los regaños y todo lo demás. Pero de todas maneras hay una expresión de amor, de gratitud para sus madres. ¿Cuánto quisiera hacerlo yo? Entonces, ojalá que valores a esa madre que tienes. Qué bueno que pudimos ver a estos niños. Yo me lo encontré ahí en internet y le pedí a Junior que lo pusiera como introducción hoy. Porque no sé cuántas veces ustedes que tienen mamá han querido cambiar a su mamá. O que su mamá se parezca a otra mamá. Que sea como la mamá de tu primo o la mamá de tu amigo. Pero sabes, la mamá que tienes es la mamá perfecta para ti. Es la mamá que tú necesitas con todos los regaños. Y es la mamá que tienes que amar y expresarle ese cariño. Y tú me dirás, bueno, es que yo ya estoy grande, yo ya tengo mi propia familia, ya tengo mis propios hijos. ¿Y qué? ¿Sigues siendo hijo? ¿Sigues siendo hija? ¿Y sigues teniendo mamá? ¿Aquí cerca de ti o lejos? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu mamá? En segundo lugar, ¿cómo vamos a expresar ese amor a nuestras madres? Ama a tu mamá físicamente. Dile a tu vecino físicamente. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez que acariciaste a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez que besaste a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste rascadita en la cabeza a tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez que le expresaste físicamente amor a tu mamá? Yo sé que voy a tocar algunas fibras emocionales hoy, porque tu mamá a lo mejor está lejos. Pero yo te pregunto, ¿cuándo estabas con tu mamá, lo hacías? Porque te va a pasar tal vez como este hombre, no que esté muriendo, pero con el anhelo de poder abrazar a tu mamá ahora que está lejos. Con anhelo de querer besar a tu mamá ahora que está lejos. Con anhelo de querer decirle a tu mamá que la amas. Pero no puedes hacerlo porque ya partió con el Señor. Entonces es importante entender que expresión de amor a las madres, no solamente es el físico, sino también la expresión para ellas. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Nuestras madres fueron las primeras que nos tocaron. Nuestras madres nos tuvieron en su vientre por nueve meses. Fue la primera mujer que te abrazó, que te tomó en brazos. Fue la mujer que te estuvo cargando, que te dio pecho, que te dio de comer. La mujer que te cambiaba, la mujer que te cuidaba, la mujer que te bañaba, la mujer que hacía todo por ti, la mujer que siempre te estuvo tocando. Ahora les toca a ellas, que las toquemos también. Ahora les toca a ellas, que tú seas una persona que expresa físicamente ese amor para ella. Nuestro toque físico significará muchas cosas para ella. Y en un día como hoy, a lo mejor el toque físico es mejor que una caja de chocolates, o llevarla a comer, o unas flores. A lo mejor a tu madre le gustaría ser abrazada. A lo mejor a tu madre le gustaría sentir tu abrazo. No solamente lo verbal que te dije antes, expresarle con cariño una palabra de amor, pero también un abrazo. Probablemente ustedes son beneficiados con la expresión de tener a Cristo dentro de nosotros, y eso nos permite amar de diferente manera. Pero yo te pregunto, ¿si abrazas a tu madre? ¿No solamente la llamaste para felicitarla como una rutina más? Mamá, feliz día, y se acabó. O mamá, feliz día, te mando 20 dólares más. ¿Realmente puedes decir que abrazaste a tu mamá? Ama a tu mamá, verbalmente y físicamente. Pero también una tercera expresión de cómo amar a nuestra mamá. Ama a tu mamá pacientemente. ¿Qué quiere decirte con eso? Sabes que las mamás tienen un increíble trabajo sin recibir sueldo. Porque hoy día, por las necesidades económicas, las mamás también van a la calle a trabajar para traer sustento junto con sus esposos a casa. Y si son madres solteras, trabajan también para poder sostener a sus hijos y hacerlos crecer bien. Pero ¿sabes qué? Hay madres que trabajan y son madres y esposas también. Y están súper ocupadas. A mí me da tristeza cuando alguien atrevido dice, ¿y usted trabaja, hermana? Le dice, no, yo estoy en la casa. Ah, entonces no trabaja. ¿Y cuántas mamás aquí saben que se trabaja más adentro que afuera? ¿Cuántos saben que las madres son las que se levantan primero, que son las que están pendientes de que su esposo tenga todo listo, que sus hijos estén listos para ir a la escuela? Y cuando tienen diferentes edades son las madres las que van al baño a bañar a sus niños, a darles el desayuno, a preparar su lunch, a ponerlos en un autobús, si tiene que poner un autobús, a subirlo a su carro para llevarlo a su escuela. ¿Cuántos saben que esa madre regresa después de un trabajo, si es que trabaja fuera de casa, cansada también, pero sigue siendo madre, sigue siendo esposa y necesita olvidarse del trabajo de donde viene y comenzar a trabajar otra vez en casa, comenzar a preparar la comida para su esposo, comenzar a dejarle las cosas listas a sus hijos, a preparar la tarea o hacer la tarea con ellos. ¿Por qué no entendemos que las madres necesitan ser reconocidas? ¿Por qué no entendemos que las madres necesitan recibir paciencia de nosotros? Yo no sé qué pasaría con nosotros varones si nos tocara hacer todo lo de las mujeres, todo lo que hacen las madres. No sé cómo estaría nuestro temperamento, nuestro carácter, si estaríamos de buena siempre. Y a veces nos molesta cuando una madre cansada reacciona y nosotros también volcamos nuestro enojo con ella. Amados, es importante entender que ese trabajo de la madre, cuando los niños se duermen, para ellos comienzan otro trabajo, a cuidar de ese marido, a cuidar de ese esposo también. Tenemos que entender que hay un trabajo bien especial para las madres. En cuarto lugar, otra manera de amar a nuestras madres, ama a tu mamá generosamente. Y voy a tocar no solamente el corazón de ustedes en este momento, sino la bolsa de ustedes también. Porque amar generosamente a tu madre, significa saber que si tiene necesidad tu mamá, y tú tienes posibilidades, vas a ayudarle también. Muchos han llegado a este país para ayudar a sus padres, que quedaron allá en su país. Y muchos trabajan duramente para estarle mandando a su madre, o a sus padres allá, o a su familia allá. Pero muchas veces hay personas que están muy bien aquí, después de haber salido de sus naciones, que no tenían nada, y ahora están bien, y no se acuerdan de su madre, no se acuerdan de sus padres. Ahora es cuando tenemos que entender una palabra que es clave para nosotros. El amar generosamente, porque no existe nada tan grande que ella no merezca. No hay nada tan grande en esta vida que no merezca tu madre. Por eso tienes que hacer el sacrificio que puedas, para poder bendecirla también, generosamente. Nunca podríamos pagarle todo lo que ha hecho nuestra madre. Nunca podrás pagar todo lo que tu madre hizo. Es imposible, no hay dinero suficiente, esforzarnos para retribuir aquello que ella ha hecho durante toda tu vida. A lo mejor estás joven, a lo mejor todavía faltan muchos años que tu mamá va a estar cuidando de ti, o a lo mejor eres un adulto, una adulta, que necesitas recordar todo lo que tu mamá hizo. Y entonces portarnos generosamente con ellas. Yo sé, y es algo que sucede con toda nuestra mamá, y yo lo veo con Norma, que es mamá también. Cuando hay algo en la mesa que todos quieren, y a aquello le gusta un postre o una comida, y mamá reparte, distribuye todo. ¿Y qué pasa cuando todos queremos repetir, o alguien quiere repetir, y ya no queda en el plato, y volvemos a ver a mamá? Y mamá, ¿no vas a comer tú? No, no tengo hambre. ¿Has oído esa frase? Pero si tiene hambre, lo que pasa es que prefiere darle a sus hijos, prefiere sacrificarse con sus hijos, que recibir ella misma. Y a veces nosotros no somos tan generosos, como es lo generoso de las mamás. Yo creo que nosotros necesitamos recordar esa generosidad de la mamá. A veces con su propia vida, con su propia vida, nos han dado vida a nosotros, como fue mi caso. Yo no sé si mi mamá tuvo oportunidad de decir que no. Espero que no. Pero de todas maneras, ella dijo que sí, para que yo pudiera vivir. Entonces, yo no podría pagar eso. A lo mejor, aquí hay mamás que han sufrido lo indecible en un parto, que casi se les va la vida en ese parto. Ahora ya tienen los hijos aquí, y cuando le cuentas a tus hijos, cuando sean grandes y le cuentes todo lo que sufrió esa madre, que estuvo a punto de morir en ese parto, a lo mejor va a ser indiferente decir, ah, qué bueno que no te moriste. Pero el sufrimiento de ese momento, no lo podemos pagar. Esa fue generosidad de la madre. Una generosidad que no tiene precio. Por eso es importante para nosotros ser generosos con nuestras madres también. Yo creo que amar a nuestra madre o esposa generosamente, no es catimar lo que podemos gastar para recompensar ese gran amor. Voy a ser difícil para ti en este momento. ¿Qué le diste a tu madre en este día? ¿Qué le diste a tu madre? Porque solemos darle aquello que nosotros no compraríamos para nosotros. Le regalamos, ¿cómo se llama eso para secar el pelo? Le regalamos una secadora de pelo. Le regalamos una olla, una fridera, una plancha. Yo no sé si te gustaría a ti que te regalara un martillo para tu cumpleaños. Le regalamos cosas que realmente no muestran la generosidad nuestra. No muestran lo que nuestra madre es. Le damos lo que sobra o lo que no nos va a estorbar en nuestra bolsa. Necesitamos ser generosos. Porque si pudiéramos contar económicamente el sacrificio que la madre hace, ¿cuánto tuviéramos nosotros que pagar? No hay dinero suficiente para eso. Pero podemos ser generosos para recompensar ese tremendo amor y ese trabajo que las madres hacen con las familias. Lo digo en buen español, no sean codos, dale generosamente. Así que además de amar la verbal, física y pacientemente, también debes amarla generosamente. Y mira, voy a hablarte de este último paso. Porque tenemos que amar a nuestras madres también. honorablemente. Darle honor a la madre. No en balde, el Señor escribió en la Biblia un pasaje en Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, 12 dice, versículo muy conocido. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Me habrás oído en otras ocasiones decir, ¿cuántos quieren vivir mucho? Y amén, si quiero vivir mucho. Tú quieres vivir mucho, honra a tu padre y a tu madre. Me voy a robar una palabra de ese versículo. Voy a quitar una palabra de ese versículo. Voy a quitar padre, porque hoy quiero hablar a las madres. Honra a tu madre. Honra a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Porque si yo preguntara a los que estamos aquí, ¿a cuánto les gustaría que les fuera bien siempre? Me van a decir que sí, amén. Pero, ¿te has preguntado por qué no te va bien siempre? Porque hay una respuesta siempre en los versículos. Hay una obligación, hay una demanda para conseguir un beneficio. El beneficio es vivir muchos años. El beneficio es que te vaya bien en esta vida. Pero el condicionante de esto es que honres a tu madre. Entonces hay que preguntarnos, ¿estoy honrando a mi madre? Pastor, es que usted no sabe cómo es mi madre. No, yo no sé, pero sé lo que Dios dice que tienes que hacer con tu madre. Yo sé que a veces nos preguntamos si realmente nos gustaría vivir con esa madre. Yo te aseguro que sí vas a querer vivir con ella cuando ya no esté contigo. Vas a querer que ocupe aquel lugar que ocupa ahí en tu casa. Vas a querer seguir viéndola cuando ya no esté. Vas a querer que esté contigo. Aunque jóvenes o adolescentes no nos gustan mucho los consejos de las madres porque las madres son especialistas en ver lo malo que somos o lo malo que tenemos o las amistades que no nos convienen. Son especialistas en eso. Pero como no tenemos madurez ni experiencia, rechazamos los consejos de esa madre. Pero esa madre quiere lo mejor para nosotros. Las madres siempre quieren lo mejor para nosotros. ¿Cómo va a ser diferente? Si nos aman. Somos producto de sus entrañas. Somos fruto de su amor. Por eso este pasaje habla directamente a los hijos. Especialmente a aquellos que todavía están bajo el techo, bajo la tutela de sus padres. Aquellos hijos que todavía viven con sus padres, que viven con su madre. Honra a tu madre. Honra a tu madre. Y este mandamiento incluye estimarlas. Y cuando hablo de estimarla es estima. Es apreciarla. Y apreciar es poner un precio a la mamá. Poner un precio a esa entrega. Saber que tu madre es apreciada por ti, por lo que ha hecho por ti. Lo que demuestras con tu conducta, esa honra, esa honra a tu madre, la vas a demostrar en tu comportamiento. ¿Cómo eres con ella? A veces hacemos bromas serios. Aquello que los hijos antes de llegar con la esposa pasa donde la mamá primero. ¿Sabes que eso no es malo? ¿Eso no es pecado? Hay un balance, obviamente. Hay un balance. Pero es que la madre de tu esposa no es tu madre, es tu suegra. Y la madre de tu esposo no es tu madre, es tu suegra. Entonces tienes que aprender que la mamá de tu esposa y la mamá de tu esposo es su mamá. Va a seguir siendo su mamá. No importa cuántos años vivan juntos como matrimonio, no puedes quitar esa liga que está entre madres e hijos. Amos, ama a tu madre, honra a tu madre, honra a tu madre, pon encima de todas las cosas, honra a tu madre, pero ten un balance en tu casa también. ¿Amén, mis amados? La advertencia de nuestras madres nos van a evitar muchos peligros. Seguro, seguro que algún consejo de mamá, si lo obedecimos, nos evitó un peligro. Nos evitó caer en algo que tal vez estaríamos lamentándonos en este momento. A mí me preocupa las madres dejadas en asilos. ¿Sabes? En nuestra cultura las madres no van a asilos. En nuestra cultura las madres se quedan en la casa. Las madres se quedan en casa hasta el último día de sus vidas. Yo sé que me vas a decir, pastor, ¿ya se dio cuenta que vivimos en Estados Unidos? Sí, yo ya me di cuenta que vivimos en Estados Unidos. Pero nuestra cultura hispana sigue siendo la misma. Por eso yo creo que es importante para nosotros si nos tocara por la razón que fuera tener que dejar en un hogar a nuestras madres dejarle un lugar para que la cuiden porque no podemos hacerla nosotros por el tiempo porque tiene un cuidado especial por medicina por un cuidado especial que tiene que tener con una enfermera o con una persona que es especialista en eso. Está bien, puedes hacerlo pero no te olvides de ella. No te olvides visitarla. No te olvides ir y verla. Porque el problema es que hoy día depositamos a la mamá en un hogar de eso y nos olvidamos de nuestra responsabilidad. Y me dirás como en algún caso que leí por ahí de un hombre que siempre iba a ver a su esposa en un centro donde la habían dejado en un hogar donde la tenían allí la iba a ver todos los días todos los días todos los días su esposo llegaba todos los días a verla y algún día le dijeron las enfermeras ahí oiga pero ¿para qué vienes? usted sabe que ella no lo recuerda y él le contestó pero yo sí entonces amados ¿por qué siempre estamos poniendo barreras para acercarnos a nuestra madre? ¿por qué no haces ese sacrificio extra? esa milla extra para cuidar de tu madre? déjame usar esta ilustración o esto como ilustración no tengo permiso pero lo voy a hacer yo veo a Marco con su mamá yo no he visto un hijo tan abnegado como Marco con su mamá para Marco no sé si así pero para Marco su mamá está ahí es su mamá y la atiende como que su mamá va a darse cuenta de todo lo que está haciendo por él y eso habla de un hijo eso es lo que habla de un hijo entonces amados ojalá que tú no tengas nunca que pasar por una situación difícil con tu madre y si la tienes contigo amala amala honrala con todo tu corazón cree que no solamente porque desea vivir muchos años sino simplemente porque es quien te dio la vida amén amados yo creo que muchas muchas o muchos de nosotros a lo mejor dejamos de sufrir una situación difícil por el consejo de una mamá hay hay hombres y mujeres que no están honrando a su madre bíblica y humanamente hay que honrar a nuestra madre eso es lo que nos manda la palabra de Dios y si somos obedientes a la palabra de Dios amado tu mamá tiene que ocupar el lugar que debe ocupar en tu casa no es la madre que despreciamos la madre que menospreciamos porque ahora somos universitarios o porque ahora nos va bien ya se nos olvidó la viejita allá en nuestra tierra en aquel pueblecito que anda descalza y que todavía se queman las pestañas porque todavía hace tortillas se nos olvidó eso y la menospreciamos porque no queremos que nadie se dé cuenta como nuestra mamá hay personas que han sufrido esa situación recuerdo en un caso de una buena mujer llena de cicatrices su cuerpo estaba lleno de cicatrices y su hija cada vez que se la encontraba se cambiaba de acera no se la quería encontrar frente a frente y en una ocasión iba con sus amistades con sus amigas y venía su mamá llena de cicatrices y ella la vio y tomó a sus amigas y se cambió a la otra acera porque no quería que sus amigas vieran a su mamá alguien vio eso alguien vio eso y vio la actitud de esta hija y se sentó con ella y le dijo tú sabes por qué tu mamá tiene esas cicatrices y la hija le dijo no, no sé pero está muy fea la cicatriz pues mira tu mamá tiene esas cicatrices porque cuando tú tenías 5 años hubo un incendio en tu casa y la única persona que entró a buscarte fue tu mamá y esas cicatrices es del fuego que la consumió a ella a veces nosotros no sabemos los sacrificios que han hecho nuestras madres por nosotros simplemente porque la tenemos todos los días ahí te levantas por la mañana y te la encuentras en el pasillo de la casa te la encuentras en el comedor que ya te puso el desayuno te la encuentras cuando regresas del escuela o del trabajo por eso no lo valoramos hasta que no está por eso yo te invito a que honres honres a tu mamá y cuando salgas de este lugar si tu mamá no está aquí que puedas abrazarla que puedas demostrarle todo esto que te estoy hablando por lo menos hazte el propósito que cuando salgas de acá llámala de una manera diferente no lo hagas mamá yo sé que ya te llamé hoy yo sé que ya te felicité pero quiero hacerlo diferente quiero agradecerte y enumeran las cosas por las cuales tiene gratitud por ello yo no sé que va a pasar al otro lado de la línea del teléfono pero yo estoy seguro que probablemente vas a arrancar lágrimas del corazón de tu mamá porque a lo mejor está necesitada de una palabra del hijo de la hija que está lejos pero que se acuerda de ella hoy es un buen día para eso eso es un buen día para eso por eso para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da es un mandamiento es un mandamiento allí en ese antiguo testamento pero que el Señor lo traslada al nuevo testamento en Efesios 6 2 hace mención de este mandamiento y dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa mira de aquel mandamiento del antiguo testamento aquello que a lo mejor lo veíamos como ley que de eso quiero hablarte en las próximas semanas aquello que era como ley para nosotros y nos apretaba y lo sentíamos como un mundo sobre nuestras vidas lo convierte Señor en gracia ahora en el nuevo testamento y entonces te dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento que tiene una promesa honra a tu padre y a tu madre te dije que me iba a robar al padre hoy honra a tu madre honra a tu madre honra a tu madre porque es el primer mandamiento el nuevo mandamiento un mandamiento diferente un mandamiento con promesa honrar a nuestras madres no va a pasar desapercibido por Dios así que amados todos los días detente a considerar el alto valor de aquel que hizo tu vida posible de aquella que hizo tu vida posible tu madre no estarías aquí no sería posible y yo espero que tu corazón sea tocado en esta tarde porque a lo mejor conoces personas que están resentidas que están dolidas con su madre pero tu madre es tu madre y te dio la vida están aquí amados así que déjame terminar con esto porque podemos honrar a nuestras mamás de diferentes maneras honra a tu mamá por el tiempo que te dio el tiempo de día y de noche que te dedicó sabes a mi me decían bueno tienes tienes una gran bendición porque tienes cinco hijas y las mujeres siempre están pegadas al papá yo decía ah sí y es cierto son más cariñosas están más ahí cerca de papá pero yo siempre dije cuando una hija se cae ¿a quién llaman? mamá ¿les pasa algo? mamá entonces ¿cómo es que están más cerca de papá? no están más cerca de mamá y esto es algo que yo siempre le he aconsejado a las mamás y a las esposas les he dicho ustedes tienen que cuidar mucho la relación de sus hijas con su papá porque ustedes no tienen problemas como mamás de ganarse el amor de los hijos porque lo tuvieron ahí nueve meses los cuidaron desde que nació a esa niña o ese niño entonces no tienen problemas para eso pero papá tiene que ganarse el amor de los hijos entonces cuando mamá se interpone en eso o toma partido siempre del lado de los hijos el papá sufre las consecuencias por eso es que los hijos muchas veces no están con papá sino con mamá busquen un balance en esto pero de todas maneras en la honra en la honra a mamá tienes que honrarla por el tiempo que te dedicó el tiempo que te dedicó cuando estabas pequeño no tienes memoria tal vez no tienes memoria sabes a mí no se me olvida que mi suegra siempre me decía yo te conocí ¿cómo se llama? donde ponen a los niños no en esa así corralito es que ahí en mi país se llama chiquero chiquero ¿qué es chiquero? ¿de dónde sale eso lindo? chiquero ¿por qué chiquero? porque chiquero es como como sucio ¿verdad? ¿verdad? para cerdito yo no le iba a decir pero sí pues en Honduras si le dicen chiquero será que ahí está todo sucio ¿no? y creo que sí porque mi suegra siempre me decía yo te conocí en un chiquero imagínate desde dónde cómo Dios funciona ¿no? yo te conocí en un chiquero porque iba allá a casa con mis papás te conocí en un chiquero y estabas todo orinado y los pañales todos caídos y lleno de moco así me decía mi suegra fíjate mi querida suegra ¿no? porque sabes día y noche mamá te dio tiempo los niños lloran y salvo excepciones mamá se levanta el niño tiene temor la niña tiene temor mamá se levanta la niña se siente mal la mamá pone su mano en la frente para ver si tiene fiebre mamá es la que está allí entonces honra honra a tu mamá por el tiempo que te dio por los días y las noches que te dio pero honralo también por el ejemplo el ejemplo consistente el ejemplo serio que recibiste de mamá aunque no te gustara aunque vieras a mamá como un ogro por todas las cosas que te decía que tenías que hacer honra a tu mamá por el apoyo que te ha dado yo acabo de escuchar algunos testimonios de estos jovencitos mamá ha estado ahí mamá se presentó ahí mamá ha sido papá y mamá me llegó eso y sabes que pasa necesitamos entonces honrar eso necesitas ese estímulo de apoyo retador que tienen las mamás para nosotros como hijos pero también honra a tu mamá por sus consejos consejos inteligentes y consejos sabios voy a decirte algo joven me voy a dirigir a ti en este momento todavía no puedes apreciar el consejo sabio de mamá o papá pero cuando tengas tus propios hijos vas a añorar vas a recordar aquellos consejos y van a recordar como lo recuerdan en esa historia que dicen cuando estás pequeño mamá no sabe nada papá no sabe nada cuando empiezas a crecer un poco y eres adolescente es que yo no sé por qué siempre me prohíbe cosas mi mamá no sé por qué todas las prohibiciones mi mamá las hace cuando ya estás en 20 25 años comienzas a pensar bueno yo creo que mi mamá siempre me ve a mí como un estorbo y siempre quiere que haga otras cosas diferentes cuando tienes 30 años y tienes tu propia familia empiezas a reconocer yo creo que mi mamá tenía razón en algunas cosas y luego cuando tienes 40 45 años y ya tus hijos están como eras tú empiezas a decir ojalá tuviera los consejos de mi mamá pero ya se murió entonces amados honremos a nuestra madre honré honrala por los consejos que te dio pero honrala también por su humildad mira yo no conozco mamás que anden diciéndole a todo el mundo yo soy buena mamá yo soy la mejor mamá del mundo miren como estoy criando a mis hijos yo no conozco todavía deben haber pero yo no las conozco yo conozco mamás que son humildes mamás que están haciendo el trabajo de educar a sus hijos pero no lo publican porque lo que quieren es el fruto de esa formación y esa enseñanza que son amables que son genuinas las mamás son genuinas son mamás son mamás y parece que las mamás las cortaron con la misma tijera y cuando tú hablas con tus amigos y le cuentas como es tu mamá y te quejas que este dice tu amigo pues la mía es igual porque las mamás son iguales están cortadas con la misma tijera quieren lo mejor para sus hijos también ama a tu mamá por su hospitalidad y voy a decirte por qué su hospitalidad porque aunque ya no haya más que servir en la mesa de alguna manera le pone un poco más de agua a la sopa de alguna manera recibe a tus amigos o a tus amigas en casa y reparte a lo mejor lo poco que tienen pero todos se van contentos de tu casa ama a tu mamá por la visión honrala por la visión que tiene una visión enorme y honesta de que quiere lo mejor para ti todas las mamás sueñan que sus hijos sean lo mejor no sé si tu mamá ya te lo dijo porque si no te lo ha dicho seguro que se lo dijo ya alguien se lo dijo a los amigos a los parientes ya le dijo ay mi hijo nació aquí mi hija nació aquí a lo mejor puede ser presidente ¿sabes por qué? porque la visión de las madres es grande siempre las madres sueñan lo mejor para sus hijos quieren lo mejor tal vez ya no van a hacer lo que hicieron sus padres ahora los quieren de otra manera y honra a tu mamá por su flexibilidad yo no sé pero esas mamás que dicen si no te portas bien te voy a dar ¿no es cierto? o cuando lleguemos a la casa ya vas a ver y cuando llegas a la casa ¿qué? se le olvidó se le olvidó yo recuerdo como era estricto yo con mis hijos muy estricto yo los amenazaba y les hice en la calle ustedes saben mira ni les voy a decir nada pero cuando lleguemos a la casa es la vara un día ellos aprendieron porque si se cumplía llegamos a la casa y con la vara pero un día yo creo que aprendieron entonces los amenazaba cuando lleguemos a la casa la vara llegaba a la casa y decían papi si yo sé que me porté mal pero perdóneme no lo voy a hacer y yo con la vara le doy o no le doy le doy o no le doy tenía que perdonarlo me estaban pidiendo perdón después el jueguito ese ¿no? perdóneme papi yo ya no les podía dar pero ¿sabes qué? porque somos flexibles las mamás son más que flexibles porque cuando el papá es serio para la disciplina la mamá es suave la mamá controla la mano de papá porque son más flexibles son pacientes son alegres quieren lo mejor para sus hijos y por último honra a tu mamá por su sacrificio honrale porque se ha sacrificado porque ha sido numeroso y doloroso lo que ha hecho para poder criarte así que hoy es un buen día para reconocer que honrar a tu mamá lleva un grado de fe también porque tu mamá es la mejor mamá de todas aquí hay excelentes mamás pero no le voy a preguntar a los hijos por su mamá porque no quiero que me aparezcan como estos niños y que todos quieren cambiarla hasta que se dan cuenta que su mayor tesoro es la mamá que tienen así como son acéptala como es así como te acepta a ti como hijo también amén amados sería mucho pedirle a todos los hijos que se pongan de pie pónganse de pie digo todos los hijos los que queden sentados pues no sé de dónde vinieron y especialmente los esposos porque quiero que honremos a las madres este día ya las llevaste a comer a lo mejor ya les diste un regalo a lo mejor pero quiero que honremos a las madres que estén aquí o ausentes y que los honremos con un buen aplauso de gratitud a Dios amén se lo damos a las madres y este aplauso también para las madrecitas que no están con nosotros ya en la ausencia en este día y todos los días Dios nos pide que honremos a nuestras madres a nuestras esposas verbalmente físicamente pacientemente generosamente con honra y todos aquí podemos hacer eso amén amados vamos a orar por favor inclina tu con bases botas no dices que con vamos a vamos a ver dos gained body 加油 beat Gracias. 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 Gracias.